Hola amigo, hola señor conductor, mira te voy a dar 12 consejos que no debes hacer en una caja automática de una Ford Ranger automática, Euro 6 o Euro 4 las anteriores en una caja automática de una Ford Ranger, pero estos consejos te sirven para cualquier carro automático que tu tengas, entonces cual es el objetivo de este video? Es que no te tires la caja, ese es el objetivo, disculpa que te grite, pero tengo que hacerlo para que te quede aquí. ¿Está bien? Porque a veces uno se lo olvida, entonces hombre, la pedagogía de este video es básicamente que no vuelvas a hacer o no vuelvas a cometer esos errores que vienes cometiendo con tu caja automática, así que si no te quieres tirar tu caja automática, entonces por favor mira este video completo y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones en todas, déjame tu comentario, dale like si te gustó y nos vemos en el próximo video. Bueno el primer consejo que te voy a dar es en cuanto al pedal del acelerador, este es el pedal del freno y este es el acelerador, bueno cual es el consejo hombre? Básicamente es que no sueltes el acelerador drásicamente o por ejemplo no aceleres tampoco tan drásico, en un carro automático esto puede ser perjudicial, entonces simplemente lo aceleras suavemente y desaceleras suavemente, eso es muy importante cuando tienes un carro automático, ojo, ojo, tenlo pendiente porque esto hará que tu caja automática se conserve de mejor manera. Un segundo consejo que tengo que darte es en cuanto a la palanca de una caja automática, bueno yo sé que hoy en día hay varios carros automáticos que ya no son con palanca sino con rotor selector de marchas o hasta con botones, y bueno ya esto ha mejorado un poco, Bueno pero esta Ford Ranger diesel Euro 6 y bueno las Ranger anteriores también tienen un sistema de palanca que ahora te voy a enseñar, cual es el consejo hombre que no, que te detengas cuando vayas a pasar de la letra D a la letra R o de la letra R a la letra D, porque que es lo que pasa que hay muchas personas que el carro no se ha detenido completamente y pasan drásticamente a la letra, o sea por ejemplo si voy en drive, Por ejemplo no espero que se detenga el carro totalmente sino que enseguida quiero pasarlo a reversa porque ahora voy a hacer una reversa, eso es súper perjudicial, tienes que detener el carro 100%, 100% para pasar de la letra D a la letra R, Igualmente si estás en la letra R estás retrocediendo tu carro, estás retrocediendo pero ya quieres avanzar, entonces hay personas que no esperan a que se detenga sino que enseguida lo pasan a la letra D, y créeme esto es súper perjudicial para tu caja automática, Fíjate, esta es la caja automática, entonces estás en la letra D y por ejemplo vas andando el carro, por ejemplo vamos a hacer aquí el ejercicio, aquí voy moviéndolo y yo quiero pasar de la letra D a la letra R enseguida, No, tengo que detener el carro 100% para poder pasarlo a la letra R, en este caso sería esta la letra R, y viceversa, lo mismo, esta es una caja automática secuencial, aquí puedes hacer cambios mecánicos o con sensación mecánica por decirlo de alguna forma secuencial o tíctrónicamente, Aquí disminuyes cambios cuando das hacia arriba, y aquí aumentas cambios cuando vas hacia abajo, entonces hombre que quiero colocar reversa allá, hombre tienes que detener el carro para poder colocar la reversa, antes no puedes hacerlo, ojo esto es súper importante, no se te olvide, Tercer consejo, este consejo parece increíble que te lo esté dando, pero es así, miren, tú no me vas a creer, pero hay personas que con el pie derecho usan el acelerador y con el pie izquierdo usan el freno, ya, parece increíble, pero pasa, hay personas que manejan así, Y tengo que decirte, por favor, no hagas eso, por favor, por favor, no te tires la caja, esto lo que hace es perjudicar tu caja, el pie izquierdo siempre va aquí en el descansador, y el pie derecho es para usar el freno y el acelerador, es lo mismo que un carro mecánico, lo que pasa es que el carro mecánico ya no vas a descansar el pie, sino que aquí vas a encontrar el clutch, y con este pie usas el clutch, La gente tiene la tendencia, a veces cuando va a coger un carro automático, se pueden mal acostumbrar, hombre, que con el pie izquierdo, freno y con el pie derecho quiero acelerar, no, esto está mal hecho, esto tiene una cruz, siempre, tanto el acelerador como el freno, va a ser siempre con el pie derecho, de esta forma, siempre va a ser así, no va a ser de ninguna otra forma, siempre va a ser así, por favor, por favor, no hagas, Lo contrario, siempre con el pie derecho, aceleras y frenas, y esto va a garantizar que tu caja automática se mantenga mejor. Cuarto consejo de lo que no dejas hacer, miren, esto es increíble, pero pasa, hay personas que le gusta hacer acelerores en los carros, o acelerores en una Ford Ranger automática, o acelerores en un carro con caja automática, Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hombre, aceleran el carro y tienen la palanca en la letra P, o en la letra N, y aceleran, y después vienen, pasan rápidamente de la letra P, o la letra N, a la letra D, para causar ese efecto de quemar llantas y acelerar drásticamente. No sé para qué lo hacen, no te recomiendo nunca que lo hagas, pero, si tú me dices, no es que a mí me encanta hacerlo, es que yo soy de esas personas, que a mí me gusta hacer acelerones en los carros, Entonces, si tú eres de esos que te gusta hacer acelerones, entonces, hombre, ¿qué te aconsejo? Coloca tu carro en la letra D, y en la letra D, frenas, y aceleras al tiempo, y ya después vienes, sueltas el freno, y tienes ese efecto de ese acelerón repentino. Si lo quieres hacer, por favor, hazlo así, aunque no sé para qué lo quieres hacer, pero no lo hagas de la manera contraria, por favor, no te tires la caja. Quinto consejo de lo que no debes hacer, bueno, la gente, hoy en día, las cajas automáticas, suele hacer esto, hombre, llego a un semáforo, y bueno, tengo mi carro en la letra D, y cuando llego a un semáforo, hay personas que vienen y colocan el freno de manos, hacen esto, ¿listo? Esto realmente no es necesario, a veces pueden hacer esto, o vienen y la colocan en la letra N, ¿listo? Tienen el freno de manos, o simplemente, sin el freno de manos, lo tienen en la letra N. Quiero decirte, amigo, que esto no es necesario que lo hagas. Entonces, hoy en día, las últimas cajas automáticas de última generación, aquellas que tienen más de 6 velocidades, por lo general, por lo general, ¿listo? Independientemente del carro automático que tú tengas, tú lo puedes dejar en la letra D, aquí. Tú tienes que moverla en la letra D, esta es la letra D. Lo dejas ahí en la letra D, y simplemente frenas, no tienes que colocar el freno de manos tampoco, simplemente frenas, y lo dejas en la letra D, y así está perfecta la caja. Hoy en día, estas cajas, ya vienen con sistemas especiales que te permiten hacer esto. Las cajas que son de 4 velocidades, o las cajas de generaciones anteriores, sí, quizás, era importante que lo llevaras a la letra N. Pero hoy en día, no. Hoy en día, la puedes dejar en la letra D. Y no es necesario que coloques el freno de manos, por favor, no lo hagas. Esto también, es un gran consejo. Fíjate aquí, la letra D, y aquí tengo el freno puesto. Ahí está. Es suficiente para cuando llegues a un semáforo. Está perfecto. Hoy en día, también hay cajas automáticas que tienen auto-haul. Entonces, si tiene auto-haul, simplemente lo tienes con el auto-haul en on, y listo. Pero esto no tiene auto-haul, simplemente frenas allí, lo dejas en la letra D, y es suficiente. No necesitas de más. Consejo número 6. Nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, permitas que le entre líquido a tu caja automática. Ni agua, ni gaseosa, ni jugo, ni nada. Es, la caja automática es enemiga del agua, del líquido. Ya que se te inundó el carro, no puedes hacer nada. Pero por favor, si vas a colocar a tu hijo adelante que no lo debes hacer, ten mucho cuidado para que nunca llegue el líquido a la caja automática. Nunca lo permitas. Por favor, no te la tires. Consejo número 7. Para ascender y para descender de la manera ideal. Como la Ford Ranger es un carro de trabajo, aun cuando no sea un carro de trabajo, el consejo es igual para ti. Si, hombre, voy a ascender. Si tu carro tiene el modo secuencial o pictrónico, que por ejemplo esta Ford Ranger automática lo tiene, aquí, aquí disminuyo velocidades y aquí aumento velocidades, por favor. Cuando tengas una carga, o si así no la tengas, si vas a hacer un ascenso prolongado, o un ascenso corto, yo prefiero decirte que uses la caja secuencial. No está mal que asciendas en la letra D. No, no está mal. Pero si tienes una caja secuencial, por favor, asciende de manera secuencial. Y aquí vas aumentando los cambios. De esta forma vas a esforzar menos. Ahora, si vas a descender, que este sería un consejo número 8, ¿listo? El primero que te di ahorita es el número 7. Este sería el número 8. Cuando vas a descender, hombre, esta Ranger automática tiene control de descenso. Hay carros automáticos que tienen también control de descenso. Por favor, úsalo. A veces está por medio de un botón, a veces está en la pantalla táctil para activar o desactivar. Entonces está pendiente. Siempre que vayas a hacer descensos prolongados, utiliza este control de descenso. Y si no lo tiene, usa la caja secuencial. En estos carros de trabajo o en estas Ranger, yo preferiría decirte las dos. Usa el control de descenso y además usa la caja secuencial. Y así vas administrando los descensos de una manera correcta. Así se te van a recalentar también menos los discos, las pastillas te van a durar más. Vas a correr menos peligro en cuanto a que te puedas llegar a quedar sin frenos. Y más si llevas una carga. Entonces, por favor, en descensos prolongados, usa la caja secuencial el control de descenso. Y en ascensos cortos, en ascensos prolongados, si tienes una Ranger, si tienes una caja automática con manejo secuencial, preferiblemente usa la caja secuencial. Por eso es que ahora las cajas automáticas vienen así. Son automáticas también, pero también tienen sensación mecánica o manejo secuencial o vitrónico también. Entonces, si lo tienes, por favor, úsalo. Consejo número 9. Esto es súper importante. Miren, hay una creencia en los talleres. Hay una creencia en los mecánicos de los talleres o en los mecánicos de caja automática. Quizás eso ha cambiado un poco ahorita, pero todavía existe porque sé que existe. Y es que dicen es, mejor no le cambies el aceite a tu caja automática. Quiero decirte que eso es un error. Es un graso error. Por favor, por favor, cámbiale el aceite a tu caja automática. Por favor, si tu mecánico te dice que no, hombre, búscate otro mecánico, búscate el taller autorizado de tu marca, pero hazlo. En la Ford Ranger también es así. El aceite de la caja automática hay que cambiarlo. Lo que pasa es que se dice que cuando ya el carro ha recorriendo mucho kilometraje, se ha pasado mucho de 80.000, 100.000 kilómetros y nunca le cambiaron el aceite, se dice, hombre, ya déjalo así, mejor no, ya déjalo así. Bueno, ese concepto es debatible, pero hombre, averíguate siempre con tu mecánico y con tu marca cada cuánto se cambia el aceite de la caja. Y por favor, hazlo cuando tengas que hacerlo. Esta Ford Ranger automática se debe cambiar el aceite de la caja. Aquí abajo te voy a dejar cada cuánto se debe cambiar el aceite de la caja automática de esta Ford Ranger por kilometraje o por tiempo. Y por favor, no te tires la caja. Consejo número 10. Es increíble, pero cierto. Hay personas que cuando hacen descensos prolongados, dicen, ah, es que me quiero ahorrar combustible. Es que es mejor porque me ahorro combustible. Entonces voy a descender en la letra N. Y así me ahorro unos kilitos. Me ahorro unos pesitos, unos solecitos. Me ahorro unos dolaritos. Falso, señores. Falso. No te tires la caja. Nunca, pero nunca. Óyeme bien. Pero nunca, nunca desciendas en la letra N. Siempre hazlo en la letra D. Y si tu carro tiene la opción secuencial o titónico, hombre, úsalo y desciende en secuencial. Pero por favor, nunca vayas a descender en la letra N. Consejo número 11. Hombre, estás en la letra D y vienes y tú llegas a tu casa en la letra D y vienes, colocas el freno de manos y pasas a la letra P. Hombre, esto, señores, es incorrecto. Esto es lo peor que puedas hacer. Lo peor de lo peor. O sea, de todos los consejos que te he dado, que no debes hacer, hombre, este es el peor de todos. Este sí que tira tu caja. No es que se te vaya a dañar la caja enseguida. Tú me podrás decir a mí, hombre, Carlos, es que yo siempre lo he hecho así. Sí, lo has hecho así, pero lo has hecho mal. Lo has hecho mal. 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 Entonces, hombre, llegaste a tu casa. Por favor, mira, tú vas a hacer esto. Lo tienes en la letra D. Vienes, lo colocas en la letra N. Primer paso, letra N. Segundo paso, freno de manos. Tercer paso, sueltas el freno. Aquí ya lo solté. Luego, vuelve y lo presionas. Y después, vas a pasar de la letra N a la letra P en un solo movimiento. No haciendo una estación en la letra R, porque ahí estarías haciendo mal también. De un solo, de la letra N a la letra P. Así, en un solo movimiento. Esa es la manera correcta de colocar el freno de manos en una caja automática. Te lo voy a repetir. Estás en la letra D. Llegaste. Frenas. Frenas. Letra N. Peno de manos. Sueltas el freno de pedal. Vuelve y lo presionas como un chanclete o algo así. Y luego de la letra N a la letra P en un solo movimiento. Así. Esa es la manera correcta. Ahora bien, tú me vas a decir. Bueno, Carlos, entonces, ¿cuál es la manera correcta cuando voy a andar el vehículo? Bueno, hombre, lo tienes frenado en la letra P, ¿ya? Lo pones en la letra D, quitas el freno de manos y luego sueltas el freno y ahí andas. Esa es la manera correcta. Entonces, digamos que aquí está el consejo número 11 y el consejo número 12. Pero, por favor, no te tires la caja. Y bueno, eso era todo. Espero te haya gustado. Por favor, perdóname o discúlpame si te ofendí al gritar. Pero esta metodología está comprobada científicamente que te va a quedar más en la mente. Por eso lo hago. Con todo respeto, con todo el amor lo hice. Créeme que te quiero. Créeme que te quiero. Claro que sí. Claro que sí. No tengo nada contra ti. Pero tenía que hacerlo de esta forma. Entonces, si te gustó este video, compártelo en todas tus redes sociales, en tus estados de redes sociales, en tus publicaciones de redes sociales. Por favor, compártelo. Dale like si te gustó. Con la flechita, compartes. Déjame tu comentario. Y si realmente te gustó, déjame tu like. No te cuesta nada dejar un like. Deja tu like. Si te pareció bueno. Listo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en todas para que no te perdas de ninguno de nuestros videos. Quiero que seas feliz. Quiero que te dure tu carro. Quiero que seas feliz en tu carro por mucho tiempo. Entonces, por favor, haz casa a los consejos que te acabo de dar. Nos vemos en un video próximo. Chao.